Los que tengan pene pequeño, de 5 centímetros hasta antes de los 16, ¿qué opciones tienen para poder agrandar su miembro viril? Desde los inicios de la civilización humana, tenemos informes antropológicos de maneras de cómo hacer crecer el pene. ¿Se realiza en Ecuador la cirugía de pene? ¿Cómo es? ¿Cuánto cuesta? ¿Se la piden o se la piden? Una cirugía de estas, ¿cuánto cuesta? Todo dependiendo de la magnitud de trabajo que tienes que hacer. Acuérdate que depende de cuánto del tendón te vas a llevar. Si tienes que eso, aumentarle la licorrupción. Primero, no hay ninguna pastilla. No hay ninguna crema, ninguna pomada, ninguna nada, que te lo pones o te lo tome y te vas a crecer el pene. Eso es una real mentira, porque si yo quisiera más pectorales o más nalgas, también me tomo una pastilla para la nalga y yo no todo quiero hacer. Así que una persona que tenga 13 centímetros, 3.5, tiene que darse por normal. En erección, por si acaso. En erección. Eso es tamaño normal. Pero, ¿qué tal si tú quieres tenerlo un poquito más grande? Tenemos tres opciones que podemos ofrecer a la persona que quiere mejorar. Una persona que tenga un pene de 8 centímetros, que definitivamente sí valdrá la pena que busque. Que busque una opción. No, no digo porque, ahora que lo va a ser perfecto en el sexo, sino si la vagina necesita de 5 a 8 centímetros, 5 centímetros realmente. O sea, ya con 8 ya pasaste la prueba. Y el resto viene la... El galanteo. El galanteo, el cómo lleves el swim. Este sigue siendo un espacio exclusivo para ellos. Un podcast de Diario Extra, en donde hablamos sin miedo, sobre sexualidad, psicología e intimidad en los hombres. En esta segunda temporada, ponte cómodo y empieza a decir las cosas a Calzoncillo Quitado. Bienvenidos. Bienvenidos, entonces, a otro episodio de Calzoncillo Quitado. Y hoy nos acompaña el urólogo sexólogo César Merino. Bienvenido. Vamos a hablar de un tema importantísimo. Adrián, gracias. Gracias por la invitación. Ok. El tema de hoy es el tamaño del pene y formas de hacerlo crecer. Primera pregunta, César. ¿El tamaño del pene importa sí o no? Bueno, la respuesta para mí personalmente es un sí. Si nos ponemos a ser más exquisitos y más científicos, la vagina solo necesita unos 5 a 7 centímetros para completar la satisfacción. Pero todo entra por los ojos. Entonces, si una persona tiene un pene pequeño, vas a ver la cara de tu pareja al principio, la primera vez, muchas veces eso causa un autoestima que golpea. Golpea un poquito la autoestima, ¿verdad? Para quien tiene el pene pequeño. O sea, si nos ponemos a ser funcional, no deberías preocuparte, pero todo entra por los ojos. Como te digo, o sea, es como que tú tengas una guatita, la pones la guatita en un bello plato, con el arroz bonito, la guatita bonita, y te ponen tus maduritos, todo precioso. Y la misma guatita, comprada en el mismo lugar, te la ponen toda en una funda, metí el arroz. No se va a ver bien, claro. Tú por cuál te vas, por la que estás con mejor presencia. Entonces, por eso es que desde los inicios de la civilización humana, tenemos informes antropológicos de maneras de cómo hacer crecer el pene. O sea, ya antes la gente ya pensaba en formas de hacerlo crecer. En la cultura egipcia, en la cultura asiática, china sobre todo, en la cultura hindú. ¿Y aquí en Ecuador? Y también tenemos en la Maya, y también tenemos en la Incaica. Tenemos ciertos instrumentos que nos informan que es una manera de cómo alargar el pene y cómo ejercitar el pene. Porque siempre ha sido la cultura del hombre el tratar de tener un mejor órgano sexual, más grande. ¿Qué significa para un hombre tener el pene grande antes de entrar a los mecanismos de hacerlo crecer? Verás, primero, como tú sabes que tienes un pene grande y que no es muy normal. Es estatus, tener un pene grande, ¿no? Sí, es como que tuvieras, es como que tuvieras, ñañito, si tienes alta plata en la cuenta bancaria, te va a ir mejor. No es que te va a ir mal, te va a ir mejor, te va a ir mejor, ¿verdad? Y no es que si no tienes plata te va a ir mal, sino que obviamente eso ayuda mucho. ¿Qué es lo que pasa? Como la gran mayoría de las personas no tenemos un pene muy grande, porque cuando hablo de un pene grande estamos hablando de 18 centímetros, 19 centímetros, 20 centímetros, 23 centímetros. Ojo, un pene muy, muy grande es un problema, es un gran problema. ¿Por qué un pene grande es un problema? Primero, porque el sexo oral va a ser un problema para que le hagan satisfactoriamente el sexo oral. Segundo, las personas que van a ser un sexo oral dicen, tengo que abrir más la boca, tengo que introducir más arcadas, ¿verdad? En caso vaginal, penetración vaginal, o sea, chévere, te la aguantarán una vez, pero que te haces un pene grande y te duras 20, 30 minutos en primer acto, la primera te la agradecen, la segunda te felicito. Muchas gracias. La tercera ya comienzan a poner, ¿por qué? Porque la mujer va a sentir una inflamación después de una penetración por un pene muy grande. Entonces, ¿sería que estos penes con tamaños de 20 centímetros por arriba pueden convertirse en un problema? Puede convertirse, yo he visto penes grandísimos de 28 centímetros, que es un gran problema tanto para quien recibe como para quien tiene el pene grande. ¿Por qué? Porque un pene muy grande tiene dificultades en la erección. Este caso es un pene extremadamente grande. Se necesita más sangre para levantar eso. Claro, y aparte la base, es como un edificio, un edificio, tienes que tener una base más grande porque para que te soporte la erección cuando estás parado. Si tienes un pene que está 28 centímetros pero la base es totalmente lineal, aquí vas a tener problemas y se va a ir cayendo. Ok, pero hablemos entonces de la solución para aquellos que no son los aventajados, o los que quieren mejorar. Bueno, los que quieren mejorar quizás su número porque yo creo que entonces unos 15 centímetros podríamos estar agradeciendo. Se considera un pene de extremadamente buena calidad, el perfecto tamaño entre 15 a 18 centímetros, esa variación. Ok, quienes tengan, estén bordeando el micropene, ¿qué opciones tienen? Primero el micropene, usted nos decía cuándo se... Menos de 5 centímetros para abajo es micropene. Ok, de 5 centímetros para arriba es pene pequeño. Ok, los que tengan pene pequeño de 5 centímetros hasta antes de los 16, ¿qué opciones tienen para poder agrandar su miembro viril? Y sabes que primero que quisiera hablar un ratito también al respecto que el pene también tiene tamaño de acuerdo a la raza. Te digo esto porque nosotros en Ecuador tenemos la raza marina y la raza roja que es la de España. Y nuestro pene promedio en Ecuador es 13.5. Lo que sale en la información de que sí, que Ecuador tiene el pene más grande es una real mentira. Esto es realmente... Esto es cuestión de... ¿Cómo crees? De genética. De genética. Nosotros tenemos la mezcla de la africana porque todos venimos de la África y tenemos la mezcla con la blanca. Entonces, tenemos el promedio entre 13.5. Así que una persona que tenga 13 centímetros o 3.5 tiene que darse por normal. En erección, por si acaso. En erección. Eso es el tamaño normal. Pero, ¿qué tal si tú quieres tenerlo un poquito más grande? Tenemos 3 opciones que podemos ofrecer a la persona que quiere mejorar o una persona que tenga un pene de 8 centímetros que definitivamente sí valdría la pena que busque una opción. No, no digo por qué. Ahora, que lo va a ser perfecto en el sexo si la vagina necesitas de 5 a 8 centímetros. 5 centímetros realmente. O sea, ya con 8 ya pasaste la prueba y el resto viene la... El galanteo. El galanteo, el cómo lleves el swim. ¿Verdad? Ok. Cómo compenses. Y la creatividad. Entonces, pero por más que tengas creatividad, que compense bien y quieres sentir un pene mucho más grande, tenemos 3 opciones. Primero, los ejercicios que funcionan. Definitivamente funcionan. Primero, básicamente, primero no hay ninguna pastilla. No hay ninguna crema, ninguna pomada, ninguna nada que te lo pones o te lo tome y te vas a crecer el pene. Eso es una real mentira porque si yo quisiera más pectorales o más nalgas, también me tomo una pastilla para la nalga y yo no quiero hacer un método para la expectatoria. No, tienes que hacer, tienes que, tienes que, trabajar sobre eso. Trabajar sobre eso, ¿verdad? Ok. Eso es un método no invasivo. No invasivo. El método mínimamente invasivo tenemos con la medicina estética que hacemos el embellecimiento genital y básicamente con ácido hialurónico. ¿Embellecimiento genital? ¿Genital se llama? Claro, embellecimiento genital. Embellecimiento genital. Que ahí viene para el hombre, para el largamiento de ensanchamiento y para la mujer disminuir el tamaño y el calibre de la vagina. Ok. Mejorar los labios también. Ok, ok, ok. Y la tercera, ¿qué es? Y la tercera, la cirugía. La cirugía. Obviamente ya es invasivo, ya necesitamos quirófano, necesitamos anestesia, necesitamos postoperatorio y reposo. Ok, vamos entonces hablando primero de la cirugía. ¿Se realiza en Ecuador la cirugía de pene? ¿Cómo es? ¿Cuánto cuesta? ¿Se la piden? ¿No se la piden? Mira, de la cirugía, cuando queremos alargamiento del pene tenemos que ver dos cosas en el paciente. Primero, el tamaño del pene en erección, ¿verdad? Siempre lo medimos. Si este es fuera de la cara tuya, ¿no es verdad? Y este es el pene erecto, aquí está la cara y aquí se paró el pene, tenemos que ver cómo que es desde la base donde están los pelitos hasta la punta del pene en erección. Ok. Siempre se mide en erección y te pones una regla, no con cinta métrica, sino con regla. Si te quieres mide el pene en erección con una regla. Te pones la regla encima del pene que apunte hacia donde están los pelitos y lo hundes un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos un monte de venus, un tejido adiposo donde salen los vellos. Entonces, hay muchas personas que tienen ese monte de venus muy abultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí mínimo son dos, tres centímetros escondidos del pene. ¿Y que se puede hacer entonces una lipo del monte de venus? Se hace liposucción. ¡No, mentira! La puede hacer liposucción, la puede hacer la hidrolipoclase que también es medicina estética. Pones enzimas, pones enzimas alrededor de... Es como cuando te secas la papada. La papada, ok. La papada en medicina estética. Te sacas igualito. Ponemos alrededor, trac, trac, y esas enzimas van a ir comiendo. Obviamente, es un proceso, ¿verdad? Y te pone la aparatología que puede ser para mí la radiofrecuencia o el trasonido son las dos opciones que tenemos. Muy buena. Entonces, esa grasa se va escondiendo, se va reteniendo. Entonces, ahí vamos a tener ya dos centímetros ganados. ¡Guau! Ok. ¿Por qué? Porque cuando tú introduces el pene introduces hasta el tope y el tope te va a dar siempre el monte de venos. El monte de venos. Que ya te la bajaste hasta ópticamente. Entonces, el pene es más grande. Por eso es que a las personas que están con sobrepeso o a los niños, sobre todo, cuando les pasa y dicen mi hijo tiene pene pequeño y es gordito, tú se lo retras y vas a ver que el pene está normal. Ok, ok. Está bien. Entonces, tenemos... La medición. Ahí vamos a la parte que vamos a hacer la medición. Entonces, pones tú el plástico esta es la que se da el pene, acuérdate, aquí estoy yo parado. Entonces, pones tu regla y te vas hasta el fondo. Entonces, a partir de aquí comienzas 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta la punta del glante. Del glante. Y ahí tienes la medida exacta en erección y una buena erección. Una muy buena erección, una erección fuerte, media blandén, ganana. No es una paja. Una bien erecta. Entonces, ahí tenemos la medida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para nosotros, para hacer la cirugía, como te dije, tenemos que trabajar alrededor la base para que ópticamente vea y de ahí tenemos, si ves, este ligamento que tengo aquí. Eso hace que el dedo no se vaya más para allá ni si por acá, justamente para que me dé un ángulo en 90 grados. Nosotros tenemos también ese tendón. Ese es un tendón, se llama el tendón sujetador del cuerpo cavernoso. Las tendonas del cuerpo cavernoso. Entonces, la cirugía que nosotros vamos a hacer es para hacer trabajar en estos tendones. En el pene, el pene tiene una estructura muscular. Es un músculo. Y vascular es única, es como la lengua. A la lengua tú no le puedes cortar la lengua ni aumentar porque no hay otra estructura parecida muscular. No hay. No hay. En el cuerpo no hay. En el pene exactamente. Por lo tanto, no es que le pones un centímetro, más tres centímetros. No es que le cortas un pedazo de carne o de la naga y lo pones al pene. No, así no va a funcionar. Esto no es como el músculo. Esto es un solo tipo de tejido y muy especial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el cilindro no podemos tocar, solo podemos trabajar la base. La base es la parte de cómo que te estaba hablando del monte Venus y en el tendón. ¿Qué es lo que pasa? Tampoco es que te puedes volar todo el tendón y el momento que yo trabajo en el tendón, como ya te dije, no voy a ponerle más centímetros, sino que ópticamente el pene va a bajar. Es como bajar el pene. Claro, lo libera, es como liberar el pene de una tensión. La tensión que hace naturalmente el tendón. Hay personas que tienen un tendón muy grande, entonces, en el momento que te lo cortas, ¡vrum! Eso es que es importante, si te sientes mal con tu pene, que vayas al urólogo, porque el urólogo no es cirujano plástico, no es el urólogo que tiene que revisar qué es lo que está pasando para ver si una de las opciones es cortarte el tendón y... O hacerlo de forma estética. O hacerlo de forma estética, pero si es un tendón, yo sí recomendaría el tendón. ¿Por qué? Porque inclusive si es un tendón muy grande, ¿de acuerdo? Cuando quieres penetrar, el tendón te va a hacer un stop, una parada. Entonces, quizás solamente se lo baja un poco y no hay que cortarlo tanto. Ni tanto, es exactamente lo mismo que cuando tenemos el frenillo en la parte de atrás del pene, que a veces está tan apretado que introducimos y nos duele. Cortas un poquito el frenillo, tienes que volártelo todo. Hay en otros casos que hay que volar todo el frenillo, por eso es que es la evaluación. Ok, entonces primero evaluar. ¿La cirugía duele? Esa es la cirugía que tenemos del pene. ¿No era la cirugía? Claro, no va a doler tanto. Primero necesitamos anestesia. Primero necesitamos que sea hecho en un ambiente, ojo, eso es importantísimo, que sea un ambiente estéril, por lo tanto, tiene que ser hecho en un hospital, en una clínica. Nada que consultorio, que en la casa que le pones el baigón y la limpias, no, nada. Es una cirugía. Es una cirugía. Es una cirugía. ¿Con anestesia? Con exámenes, con todo. Con anestesia raquidia, ¿ya? Si quieres lo haces troncular, es decir, alrededor del pene pones un filtro y tenemos lo que se llama una local o troncular. Pero yo además recomiendo la raquidia porque el paciente está totalmente relajado, tú estás relajado, puedes trabajar sin ninguna molestia y en dos horas el paciente mueve las piernitas y se va a la casa, ¿ya? Ok. ¿Y qué es lo que pasa? Necesitamos después dejar obviamente un buen vendaje antibiótico, antiinflamatorio y el control de la retira de los puntos. Uf, ¿qué tiempo no se puede usar el pene después de la cirugía? Primero tienes que tener cuidado en reposo moderado, obviamente no es absoluto moderado hasta que retire los puntos y aquí no es que son suturas no reabsorbibles, no es que puedas poner como en la circuncisión que se va a hacer. Vas a sacar los puntos entonces. Aquí tienes que retirar los puntos. ¡Wow! Entonces como a lo que nosotros nos paramos va a haber por gravedad puede haber un descenso en sangre por eso pedimos reposo moderado. Puedes trabajar que estar en tu casa, que trabajar en oficina, con aire acondicionado en este caso nosotros no estar metido en el carro o trabujería. Taxiando después de haberte cortado ahí, claro. O urbeando. Urbeando. No con el tremendo sol, ¿verdad? No ejercicios, pero puedes caminar, bajar la cocina, subes, que tienes que ir a la farmacia, lo cuesta. ¿Una cirugía de estas cuánto cuesta? Todo dependiendo de la magnitud del trabajo que tienes que hacer. Acuérdate que depende de cuánto del tendón te vas a llevar. Si tienes que eso aumentarle la liposucción. Ah, ok. Entonces todo eso depende, pero estar en promedio entre 3 mil o el máximo 5 mil. 5 mil dólares para qué? ¡Auch! ¿Qué te parece caro? No, me encanta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tal si tienes un paciente de un pene? Y ojo, ¿cuántos centímetros vamos a tener máximo de 2 a 3 centímetros máximo? Que en pene es artísimo. En pene 2 centímetros es bastante. Para alguien que tenga 8 centímetros, bueno, sería Para alguien que tenga 18 o 2 centímetros más, es bastante. Es artísimo. Por los 5 mil dólares por 2 centímetros. Pero bueno, eso ya va a ser de por vida. ¿Riesgos de esta cirugía? El riesgo que tenemos nosotros en caso de que cortes mucho el tendón, ¿ya? El pene va a estar con su erección de 10 sobre 10, con mismo pero caído. Pero caído. Entonces, cuando tú quieres introducir, tienes que coger el pene, apuntarlo, meterlo y ahí. Ahí va a necesitar el verdadero pie de amigo para poder introducir el pene. Es el pie de amigo. Por eso que el tendón hace lo que hace un pie de amigo. Ok. A darte el ángulo de 90 grados que tú puedas introducir. Yo me iría por la lipo. Ok. Los mínimamente invasivos y estamos hablando de el uso de ácido hialurónico. Ya. Eso está de moda, lo va a ver usted mucho en TikTok. Por favor, no vaya con la cosmetóloga cualquiera de la barra o de la esquina para decir que pueden salir ácido hialurónico. Correcto. ¿Qué se hace? Verás. ¿Qué es eso? En el pene, el pene, el pene tenemos unas estructuras bien claras que son la uretra que es por donde nosotros orinamos. ¿Verdad? Y también las terminaciones nerviosas. Con eso nacemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que vamos a hacer en el centro está la uretra por donde orinamos y por donde botamos el semen. Y en los alrededores hay unos cilindros que son los que se llenan de sangre. ¿Ya? Y estos cilindros están cubiertos por un tejido que se llama tejido esponjoso porque parece esponja. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Esa esponja cuando entra el líquido y en este caso entra la sangre se ensancha como una esponja normal. Tú le tienes una esponja de lavar plato. Le echas agua y se ve que se hace más gara, más gorda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entre los espacios del cuerpo esponjoso metemos el ácido hialurónico. El único que yo recomiendo es con ácido hialurónico. No, no, no... ¿Cuántos centímetros con ácido hialurónico podemos ganar? Máximo yo recomiendo un 2 centímetros que no se exceda más de eso. Hay que poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque si tú pones mucho ácido hialurónico le vas a dar un peso al pene. ¿Y la erección también podría caer? Entonces, ahora cuando tú necesitas una erección la sangre tiene que... No iba a tener un peso que no estaba preparado. Entonces, puede ser que tengas problemas para la erección. O si la tengas la erección, ¡boom! La pierdas porque la base estaba diseñada por una presión y aquí le has puesto un peso. Entonces, ¡pam! ¿Es doloroso el tratamiento? No, realmente no porque se pone anestesia con anestesia local. Anestesia local tópica y después unos pinchazos con agujas de insulina. ¿Y el uso inmediato? ¿Me puso ahí y a probarlo? No. No. Tienes que tener 15 días sin utilizar el PET. Estamos hablando de ni siquiera masturbar. ¿Qué? Ni siquiera masturbar. 15 días. No. Porque nosotros depositamos en el cuerpo esponjoso cantidades contra un centímetro. Pero ¿y las erecciones mañaneras? Eso es diferente. ¿Qué le pasa? O sea, frotar no se puede. No puede. Ah, ok. El que va a tener estas erecciones va a tener. Es más, en el momento nosotros estamos poniendo el ácido hialurónico como una erección espontánea porque el cuerpo va a responder con... A la estimulación. Sobre todo al que estás llenando esos espacios con ácido hialurónico. Entonces, vendría a ser que entre las cavernas es como una perlita, ¿ya? Pones una perlita acá, otra perlita. Entonces, si tú te lo coges, esa perla me la baja. Ah, le puede cambiar la forma del pene. Claro. ¡No! Y te quedan con bolas por ahí. Por eso es importante que el médico que haga estos procedimientos le explique muy bien y se tome mucho, muy bien claro el tiempo con el paciente explicando. Porque el pene, él va a salir con pene en flacidez ya que lo van a ver ya bastante aumentado. ¿Verdad? Y en erección, obviamente, cuando tenga sus erecciones espontáneas, lo puede ver. Pero si él está manipulando, tocando o... Es como alterar una masilla, ¿no, Iba? Es un plastilín. Exacto. Si es un pene de plastilín, la verdad, déjame tocar y te lo pasas ya bajando la huella. Y donde le apretas mucho para pasarme le das una hendidura. ¡No! Dios mío, qué dolor. Ok, no duele. No duele. ¿Cuánto cuesta? Ese es más barato. Ese es mucho más barato. Estamos hablando por sesión porque hay que poner poco a poco en sesión entre 300 a 500 dólares dependiendo... ...el líquido que hay que poner para el paciente. ¡Wow! Pero por lo regular están entre 300 a 300. ¿Y cuántas sesiones serían, más o menos? Este... Se espera que en una sesión tengamos el problema resuelto, ¿verdad? Ok. Este máximo vamos a tener unas dos sesiones. Hay personas que en la primera sesión ya vieron un poco de crecimiento y quieren otra... Pagable. Y el doctor y quiero otro poquito más y claro, y por eso es importante la conciencia del médico que lo vaya a hacer. No por ganarse un poquito más de plata lo que va a terminar es deformando el pene. El pene, no. Si máximo fueron dos centímetros yo recomiendo hasta ahí. No es que quiero más, ñañito, por lo menos de mi mano no entra un más. Ya. O sea, hay que retocarse, ¿verdad? Va a durar un poco tiempo porque el problema es que esto va a durar dependiendo de la calidad del ácido. Del ácido hialurónico por lo resto de los verdes. ¿Se absorbe el ácido naturalmente? Va a terminar... Al principio cuando nosotros ponemos el ácido hialurónico después de un timpito se va a expander porque absorbe agua. Ajá. Es un espander. O sea, vas a salir con un penezote. Claro, entonces, por eso es que al principio tú ves un poquito grande y hay que se le espere que por eso son 15 días hasta que se ha aumentado unos nutrientes para que absorba más el ácido. Es como esponja, va a absorber. Entonces ya una vez de 15, 20 días tiene el tamaño del ácido ya está expandido lo máximo y se va a quedar por uno o dos años. Ok. Dependiendo de la procedencia y después se va a retraer y desaparece el ácido hialurónico. Pero a mí lo que me gusta del ácido hialurónico es que si tu pene tenía 10 centímetros y con ácido lo gastas a los 12, después de dos años, doctor, vuelvo a los 10. No, vas a volver a los 10. Vas a volver a 10.5 o de pronto a 11. ¿Por qué? Porque ese espacio que ya fueron estirados 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días al año, el músculo ya quedó estirado. ¿La edad importa para el tratamiento? ¿Es para cualquier edad? Para cualquier edad. Obviamente siempre se espera a partir de los 18 años en adelante. Antes yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Primero, el hombre tiene varias etapas de crecimiento del pene. Eso también tenemos que ver. Eso yo nunca he preguntado. ¿En qué etapas se tiende a crecer el pene? Porque obviamente uno nos ve chiquititos, somos unos bebés, un botoncito allí, porque los padres se preocupan desde que somos niños. Correcto. Desde que nacemos va a haber un crecimiento del pene hasta los 3, 4 años. Y ahí se para. Y ahí se para y ese se va a mantener hasta la pubertad. En la pubertad empieza a crecer. Va a haber crecimiento pero es mínimo. No es muy notorio de un centímetro. Pero en la pubertad que es cuando ya comenzamos a tener el flujo de la testosterona. Eso yo iba a preguntar. El flujo de la testosterona entonces la calidad de los tejidos va a ser diferente por la testosterona por eso que los músculos no crecen con testosterona. La cara, la piel, todo no va a parar por la testosterona. Y también ya con el flujo de la testosterona ya va a haber erecciones frecuentes. cada erección es un alargamiento. ¿A esa edad? A cualquier edad. ¿A cualquier edad? A cualquier edad. Por eso es que a los hombres de 50, 60 años que no tienen erección o cualquier hombre que no tenga erección matutina el pene va a comenzar a perder tamaño porque órgano que no se utiliza se atrofia. Por eso nosotros tenemos todas las noches tres erecciones. Cuando dormimos tenemos de tres a cuatro erecciones. Toda la noche y todos los hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es un ejercicio como quien dice cuando batuqueas la cañería para que siempre esté el ejercicio. Entonces, el pene siempre está con el ejercicio. Por eso es que cuando nosotros que es la última etapa. Pero no estamos conscientes de que tenemos tres erecciones dormidas. No las ando contándome. A ver. Es que estás dormido. Es que estás dormido. Por eso es que nos despertamos con erecciones. Es normal despertarse con erecciones. Es que debes elevar. ¿Todos los días? Todos los días y todos los hombres. Todos los días. O sea, ¿y qué pasa? O eso es un tema eso es por otro podcast. ¿Qué pasa si no te levantas todos los días con erecciones? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Que no está funcionando. Hay dos cuestiones. La cuestión es hormonal. Mira, ahí es cuando se acaba toda la cuestión psicológica. Si tú, porque puede ser que tengas problemas con tu esposa, con tu esposo, que no, que tu abuelita te empezó masturbando y se acaba en la mañana. Porque mientras que tú duermes se acabaron todos los complejos que tenés. Todo el rollo psicológico, todas las cuestiones emocionales, todo se acaba mientras que tú duermes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú al despertar amaneces con erección, la parte psicológica no tiene... Pero si en la mañana no amaneces con erección significa que ya es un problema serio. Es un problema ya del hipotálamo que tenemos que buscar el eje hormonal que es lo que está pasando. Cosa número uno. Y si no es el eje hormonal que la hormona está funcionando, ¿por qué la hormona no está permitiendo el que se abra la compuerta y se llene de sangre? La erección es un sistema hidráulico. Es con compresa. Se abre una puerta, se llena la compresa, se cierra la compuerta. Es un sistema hidráulico. Entonces, hay que investigar qué es lo que está pasando, dónde está la falla del sistema hidráulico. Si hay una alteración para abrirse la compuerta o para cerrarse. Y ahí viene otro problema que es la prostatitis, infecciones, cualquier daño eléctrico. Y ya... Ok. ¡Wow! Mire, doctor, yo sé que el siguiente paso es los ejercicios, pero yo lo quiero dejar para un siguiente episodio. A breves rasgos, ¿cómo son los ejercicios de alargamiento? Verás, básicamente, cuando uno quiere ser la tercera opción que para mí... Es la primera. Es la primera. A mis pacientes siempre digo comencemos por la primera. ¿Por qué? Porque primero funcionan, yo me los hice y funcionan. O sea, te digo, funcionan realmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lastimosamente, eso es una... Mira... Es de todos los días. Como te digo, o sea, si quieres tener un cuerpazo de Capitán América, Chris, ¿cómo es el apellido? Hemsworth. El Capitán América, que es un cuerpazo, tiene el tipo, tengo dos opciones. O voy todos los días al gimnasio mínimo son tres horas diarias. O sea, esos hombres ganan tanta plata que lo único que tiene que hacer es estar metido en el gimnasio haciendo dieta y cuidándose. No tiene que ir a trabajar solo, cuidándose. Entonces, tengo que estar tres horas haciendo gimnasio todos los días, hasta tarde, hasta tarde, hasta tarde. Y en dos, tres años tendré cuerpazo de Chris... Hemsworth. De Chris Hemsworth. Yo tengo seis meses recién en el gym, así que me faltan dos años y tres. Y cuatro días. Y cuatro días. Entonces, o me voy a donde un cirugía no plástico porque implante implante como que de silicón pectoral, me ponen en las delto y me llenan el cuerpo con silicón. Y salgo entonces ahora con el cuerpazo. Entonces, sucede lo mismo con cirugía o con los ejercicios. Entonces, tiene que ser ejercicios diarios. Después, como te voy a explicar nomás, que hay que preparar el pene antes para relajarlo, ya con agua caliente. Tienes que utilizar... Y comenzamos a hacerlo... Pero gratis, ñaño, eso es gratis. Y dura más tiempo. Claro, y ojo, a mí lo que me gusta del tratamiento, el alargamiento manual, es que primero no hay ningún pene que esté recto completamente como una regla. Siempre con un chanclete de la derecha de arriba para abajo, ya. Entonces, a medida que tú estás haciendo el ejercicio, vas moldeándolo. Entonces, vas moldeando... Puedes diseñar tu pene. Te sientes contento. Y además que escuchen esto. Ya te voy a expandir de nuevo, estoy contento con mi pene. Escuchen esto, que la forma manual, si por ejemplo, la cirugía te da dos centímetros, él ya ha sido dos centímetros, pero la forma manual hasta cuatro centímetros. De tres, sí, pero o sea, tomamos por tiempo, un buen tiempo. Hasta. Pongámosle de dos a tres centímetros. O sea, igual un centímetro más. Entonces, yo, yo, gratis. Claro, por eso digo a mis pacientes, comencemos con el ejercicio, porque si ya lo alargué, logré alargarlo en seis meses, un año, ni un centímetro, más los, ahí si tengo dos centímetros para la cirugía, o dos centímetros con el ejercicio de aludo. Entonces, ahí puedo tener tres a cuatro centímetros. Bien llevado. Con esta pregunta, yo empiezo a cerrar el podcast, el episodio de este podcast. César, circuncisión, para que se vea más grande el pene. No, definitivamente no. Yo considero que un pene con el prepucio, ópticamente se ve mejor. Es más grande, es un piquito. Ya, muy bien. Algo más que decir a estos, yo, yo la verdad, siento que, caballeros, opciones para que usted se lleve mejor con su amiguito, existen. Existen. Y yo, lo que yo creo es que usted le da tanta vergüenza, primero de reconocer que tiene un pene pequeño, que hasta buscar esta ayuda va a preferir sufrir en silencio que buscar a las manos de un especialista. Gracias. Es que sí. O sea, no te digo, el autoestima golpea muchísimo. Un hombre con autoestima bajo en la parte sexual, tanto, por el tanto, erectivo, eyaculatorio, o alguna alteración física, en sus órganos sexuales, le va a hacer que, que no disposa, viene mi hijo corto y dice, veamos, repito, te haces loco. Se me burla. Tu piel, puedes perder muchas opciones por no, por, por, por una inseguridad que tiene. Entonces, si es una inseguridad, arregla. Pero si estás contento con tu pene de 10, 12 centímetros, déjame decirle que va a funcionar espectacular. Pero si quieres arreglarlo, puedes hacerlo. Yo tengo unos amigos que dicen, para más de reproducirse. Bueno, ¿por qué no disfrutan el sexo? Porque el cuerpeo es cuerpeo. No hay nada como un cuerpeo. Así es que, con esta reflexión, nos vemos entonces en otro episodio de Cancillo Quitado. César, ¿cómo lo podemos encontrar? Usted tiene Instagram para que lo busquen. A mí me encuentran en Instagram o en Facebook y en TikTok como Doctor la Palabra Completa, Doctor César Merino en Instagram, en Facebook y en TikTok. Así que ya lo saben, lo pueden seguir, por favor, si usted vio este episodio completito, no vaya con la vecina, trátelo con un experto. Así que nos vemos y ya está invitado para el próximo tema. Vamos a seguir hablando del tamaño del pene y cómo hacer esos ejercicios. Hasta la próxima, chicos.